Esta es la casa en la que nació y vivió el general Emiliano Zapata. El material principal es el adobe. Por supuesto, se deja ver que era de palma como está representada hoy en día. Acompáñenme, vamos a ver cómo era por dentro. Música Hola que tal, bienvenidos a un nuevo episodio de la remota de la remota. ruta de Zapata. En esta ocasión nos encontramos en la casa en donde nació el caudillo del sur en Nenecuilco, Morelos. Vamos a ver lo que nos ofrece este museo. En la exposición primeramente nos encontramos con la exhibición de un trapiche, un dispositivo utilizado para extraer el jugo de determinados frutos como por ejemplo la caña de azúcar. Este ejemplar es de madera, la función de este molino era extraer el jugo de la caña que se sembraba en la región para fabricar panela y azúcar. Aquí vemos un rifle que perteneció al general, es un Winchester 94 calibre 30-30, cuyo material es acero fundido y madera atornillada. Observamos accesorios comunes de esa época como por ejemplo un metate, un molino de mano a base de piedra, un arado y unas riatas de lazar. El general Emiliano Zapata Salazar nació en Nenecuilco, Morelos el 8 de agosto de 1879. Participó como comandante del ejército libertador del sur durante la revolución mexicana y fue impulsor de las luchas sociales y las demandas agraristas. Su infancia se desarrolló en el contexto del latifundismo porfirista en Morelos. En 1906 asistió a una junta de campesinos en Coutla para discutir la forma de defender sus tierras y las ciudades del pueblo frente a los hacendados colindantes. El 12 de septiembre de 1909 Emiliano Zapata fue elegido líder de la junta de defensa de las tierras de Nenecuilco, donde empezaría a analizar documentos que se originaron en el virreinato que acreditaban los derechos de propiedad de los pueblos sobre sus tierras, los cuales habían sido negados por las leyes de reforma. La desigualdad y abusos sociales emanados desde el poder fueron decisivos para que Zapata y otros 60 campesinos tomaran las armas y se unieran al movimiento revolucionario proclamado por Francisco y Madero en el plan de San Luis en 1910. En este periodo del movimiento sobresalen las batallas de Chinameca, Cujutla y Traquiltenango, así como la muerte del primer líder del movimiento suriano, el influyente maestro rural Pablo Torres Burgos. A su muerte, Zapata es elegido por la junta revolucionaria del sur como el nuevo jefe revolucionario el 29 de marzo de 1911. Las reivindicaciones zapatistas suponían una reforma agraria y radical bajo su lema de lucha, la tierra es de quien la trabaja, frase atribuida a Teodoro Flores, padre de los hermanos Flores Magón, considerados precursores de la revolución mexicana. El 29 de marzo, Zapata asumió el mando de las fuerzas revolucionarias que en ese momento constaban de aproximadamente mil hombres. Al triunfo del maderismo, Zapata no concibe el licenciamiento de sus tropas sin que a cada uno se le otorgue la seguridad de tierras para sembrar a cambio de sus fusiles. Para él, la guerra no terminaba con el derrocamiento del porfirismo, sino con la cristalización del objetivo del pueblo campesino, que era la devolución de las tierras robadas por los hacendados. En agosto de 1911, Francisco y Madero acordó entrevistarse con él en Yontepec para buscar una solución pacífica en el conflicto suriano. En la reunión no se logró ningún acuerdo, pues Madero no concebía la reforma agraria como lo hacía Zapata. Madero creía que primero había que hacer una reforma política profunda, mientras que para Zapata era prioritaria la devolución de las tierras robadas por las haciendas. Esta es la casa en la que nació y vivió el general Emiliano Zapata. El material principal es el adobe. Por supuesto, se deja ver que era de palma como está representada hoy en día. Acompáñenme, vamos a ver cómo era por dentro. La parte que se conserva de la vivienda original incluye este cuadro. Como ven, en su totalidad es de piedra, adobe y palma. Quizá en su tiempo fue una construcción más grande. Obviamente se colocó esta estructura de acero para protegerla. La tranquita aquí presente se ve muy viejita, por lo que no dudo que sea la original de la casa. Miren, hay dos cuartos. En el del fondo hay una silla de madera. Esta casa es un testigo mudo de las vivencias del general en su vida cotidiana. Conocer nuestra historia a través de sitios históricos como este provoca mucha curiosidad y despierta la imaginación acerca de las condiciones de vida del México de esos tiempos. Los ideales de Zapata continúan hasta el día de hoy. Gran parte de la importante distribución de la tierra que Zapata buscaba se promulgaría más tarde después de que el presidente Lázaro Cárdenas asumiera el cargo en 1934. El plan de alas de Zapata influyó en el artículo 27 de la Constitución Progresista de México de 1917, que codificó un programa de reforma agraria.